¡Suscríbete al canal! Sí, ¿qué tal? Ante todo, buenos días. Bueno, presentarles a mi emprendimiento. Mi emprendimiento es Moda, Belleza y Más, M&M Stop. Nos encuentran en Facebook como Moda y Belleza y Más, en Instagram como Moda y Belleza punto M&M y en WhatsApp nuestro número es el 987-547531. ¡Excelente, Elena! Muchas gracias. Aquí mi emprendimiento te ofrece la mejor línea post-alizado, que es la marca La Brasiliana. La Brasiliana es un producto 100% peruano. Es un producto indicado para chicas que se han realizado botos capilar, malizado, cirugía capilar. Estos productos, ¿a qué te van a ayudar? A mantener tu cabello liso, a mantener tu alisado por más tiempo. Así, lacio, regio, como tu cabello, mi querida Elena. ¡Ah, bien! Mira, Jean Paul, explicarle, explicarle a ti y explicarle al público en general cuál es la diferencia de la Brasiliana. La Brasiliana, a diferencia de otros productos, te ofrece dos tipos de shampoo. Uno, que es para cabello normal a seco y el shampoo trim, que es para cabello graso con caspa y caída. ¡Qué bueno! Lo que otras marcas te ofrecen solamente para un tipo de cabello. Entonces, aquí te ofrecemos uno para cabello normal a seco y uno para cabello graso con caspa y caída. Y eso me parece espectacular. Y aquí tenemos la máscara Magic. La máscara Magic está indicada para cabello muy dañado. Los que tienen, por ejemplo, las chicas que tienen rayitos, que tienen ese balayage, ¿no? Para eso tenemos esta máscara. Tenemos por ahí más productos, ¿verdad? Así es. Mira, Jean Paul, acá te ofrecemos también lo que es la biotina. La biotina, ¿para qué? ¿Para quién está indicado? Para las chicas, por ejemplo, que tienen caída de cabello. Y quieren reforzar, por ejemplo... ¿Solo para chicas o caballeros también pueden utilizar? Caballeros también, sí. Muy bien. Mira, aquí te ofrecemos también lo que es la queratina líquida. La queratina líquida es el protector térmico. Este producto lo utilizas antes de usar la secadora o la plancha. ¿Qué va a hacer este producto? Va a evitar la porosidad del cabello. Y ustedes, amigos, ya lo saben, también están invitados a ser parte de esta gran familia que tiene productos espectaculares para su cabello, tanto para damas como para caballeros. Me refiero a la familia de Moda, Belleza y Más, MN. ¡Es todo! ¡Es... ¡Es todo!